Omar, bueno, estamos acá en la Dirección de Cultura anunciando algo que ya se sabe, ya está presentado, pero ahora haciendo esta presentación formal, por decirlo de alguna forma, de una nueva edición de Guitarras del Mundo. Exactamente, una nueva edición de un evento tan importante para la ciudad, sobre todo por la gente que siempre nos acompaña de afuera, ¿no es cierto? Músicos y guitarristas que vienen de distintos lugares del mundo, y que, bueno, en esta oportunidad vamos a tener dos guitarristas que vienen de Cuba. Ahora la gente de UPCN lo va a anunciar bien como los nombres. Tenemos un guitarrista que es nacional, digamos, y uno local, que es nuestro Mati Rojas, que va a estar participando de estas guitarras del mundo y que para nosotros es muy importante también que como concordiense lo tengamos en nuestra ciudad, brindando su recital también, ¿no? Una propuesta cultural que, bueno, que viene a engalanar las distintas propuestas culturales que hay en la ciudad. Por supuesto, y de un nivel muy bueno. Sabemos que toda la gente que está en Guitarras del Mundo no está porque está, sino porque viene haciendo un trabajo muy fino, sobre todo de crecimiento profesional. Así que nosotros agradecemos incluso a la gente de UPCN que se ocupa de este tema, de presentarlos y de traerlos realmente para nosotros es engalanar realmente nuestra ciudad con gente tan importante dentro del arte como es los guitarristas de Guitarras del Mundo. Bueno, una propuesta que, ¿cuántos años se lleva? ¿12 años? No, no, no. Acá en Concordia 15 años. Pero esto se inició en el año 95, o sea, con la necesidad de que se difunda nuestra música. Hemos tenido muy buena acogida, gracias a Dios. En Concordia la gente participa, es libre, gratuito, es una cosa que favorece a todos. Y gracias a Dios anda dando muy buenos resultados. Y a partir del 95 que se hace en todo el país con una necesidad de que se difunda una cultura, que se conozca la gente y que podamos desarrollar nuestra cultura e idiosincrasia cultural. Es un evento cultural muy importante. Por eso que queremos invitar a toda la ciudadanía. Con el acompañamiento justamente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, UPCN, y además el salón de actos que se va a realizar de la Municipalidad de Concordia el día 5 de octubre a las 21 horas. En cada ciudad donde se realiza participan estos artistas destacados, invitados, con artistas locales. Claro, justamente con artistas locales e internacionales. También hay otros artistas de nuestro país, pero en este caso tenemos uno que es local también. Bueno, ¿qué significa para UPCN poder llevar adelante esta propuesta? Y que encima es una propuesta que se viene realizando año a año, siempre con singular éxito, ¿no? Con mucha buena recepción del público. Sí, la verdad, para UPCN y más que nada para nuestros afiliados es muy importante fomentar la cultura, el arte de la música. Más allá de que la invitación ahora la hacemos abierta para toda la comunidad. Desde nuestro gremio trabajamos y siempre traemos diversos espectáculos a nivel cultural para que nuestros afiliados puedan conocerlos y disfrutarlos. ¿Quiénes son los artistas, los músicos que van a estar este fin de semana aquí en el evento en nuestra ciudad? Matías Roja, como ya dijo el subsecretario de Cultura. Está Coronel, que es Marcelo Coronel. Y los dos artistas cubanos que son Gali y Eduardo Martín. ¿A qué hora se va a realizar y dónde la invitación para el público? ¿En qué lugar y a qué hora? La invitación es el día 5 de octubre a las 21 horas en el Palacio Municipal. Ahí es donde se va a desarrollar el evento. Así que ahí es donde esperamos a todos los compañeros y compañeras de la ciudad de Concordia para que se sumen y puedan disfrutar de este hermoso espectáculo. Es con entrada libre y gratuita. Exactamente. La entrada es libre y gratuita.